muy buenos días amantes del fitness pues aquí estamos en un nuevo vídeo y es un vídeo diferente porque no es un vídeo de contenido donde me siento en mi mesa y os doy la turra sobre una explicación sobre algún tema sino que es un vídeo de aventuras aventuras familiares la luz es un poquito ahora nos entra bastante el sol pero tengo aquí maría maría saludas y tenemos a la chofer porque porque no vamos con el rs7 tenemos que coger el barco y vamos con el coche de magdalena y como vamos con su coche ella es la que conduce que dicho sea de paso conduce bastante bien modestia parte no en serio conduce bastante bien pues la idea del vídeo es ir mostrando un poquito cómo va sucediendo nuestro viaje y cómo lo compagino con lo que es la preparación las comidas los entrenamientos no vamos a fallar en esto hoy sí que es miércoles no voy a poder entrenar bueno de hecho ya tengo programado descansar porque vamos a estar viajando todo el día pero a partir de mañana lógicamente entrenaremos pero todo eso compaginado con las aventuras con la diversión y con todo lo que vamos a poder ver así que está tan atentos porque yo pienso que os gusta bueno pues después de seis horitas de paseo en barco la verdad es que ha ido muy bien no sé no voy a decir que se nos ha pasado volando porque pierdes parte del día pero bueno hemos podido descansar nos hemos pegado una siesta a los tres de más de dos horas en batalena más o menos hemos hecho las comidas todo y ya estamos al rumbo a andorra son dos horas y media de viaje con el gps nos iremos parando si hay necesidad ya se va a tomar un cafetito beber algo o ir al baño os vuelvo a ver en cuanto lleguemos a escándalo en cuando lleguemos a andorra la milla ahora sí amigos en andorra ayer por la noche quería grabar la llegada andorra pero que va se hizo tardísimo tuvimos que hacer varias paradas nos paramos también en mercadona de verga que es una localidad antes de llegar a andorra para hacer ya la compra más importante y asegurarnos de tener todo preparado para hoy y hoy me he levantado a las 5 de la mañana a la hora habitual y luego que he hecho porque son las horas son casi las 7 estaba esperando que saliese un poquito un poquito de luz para no ir de noche y durante estas dos horas he aprovechado para preparar todas las comidas y revisar todo colocar ropa colocar cosas contestar todos los reportes que habían quedado pendientes y así estoy al día tenemos todo el día para hacer cositas por la noche volveré a trabajar y además hoy jueves nos vamos a ver con una familia que seguro que conocéis que para mí es una grandísima ilusión el poder vernos con ellos porque hemos compartido muchísimas aventuras así que estar atentos de momento estoy haciendo el cardio haré mis 35 40 minutos habituales voy a intentar no despistar menos la cosa que me pierda porque a pesar de que compré una tarjeta para conectarme a internet para tener datos de momento no he logrado que me funcionas entonces tengo wifi en el hotel pero no por la calle así que no puedo hacer mucho el tonto bueno pues empezamos con las aventuras y estamos aquí en uno de los de los teleféricos de mod magic no sabemos muy bien lo que vamos a poder hacer es cierto que yo no soy muy aventurero pero sólo porque maría y magdalena se puedan divertir yo me lo pasaré bien con ellas a ver chicas estáis preparadas a ver a ver a ver a ver estamos un poco acojonados y dentro amigos este estado de puta madre son las sillitas estas y bueno desde aquí es un circuito y tú puedes medir la velocidad vale pero qué coño tío ni freno ni pollas voy a tirar otra vez porque ahora que le pillado el tranquillo me voy a lanzar a lo que dé a lo que dé a ver si descarrilo de verdad que si os venís aquí arriba probadlo porque yo he disfrutado como un niño pequeño pues aquí andamos en la sillita la verdad es que esto es una pasada de bonito amigos pues aquí estamos en uno de los miradores la verdad es que es impresionante en invierno todo esto digo yo que estará nevado y estarán las pistas pero en verano a mí particularmente me encanta ahí es el lago ahí abajo ahí abajo es el lago donde hemos estado navegando de alguna manera dando una vueltecita en un que era un velomar no y la verdad es que nos estamos pasando muy bien os recomiendo para los que hayáis estado os recomiendo este parque porque merece la pena creo que la entrada ha sido 36 euros cada uno pero nosotros estamos sacando partido y eso que no hacemos la mitad de cosas bueno amigos pues esta tarde tocaba venir aquí a la pista al palau de andorra y nos vamos a repartir las las actividades maría y matalena van a estar patinando y yo voy a entrenar que además me toca entrenar piernas ya había reservado esta tarde para hacer piernas he modificado un poquito el horario de las comidas nada nada importante es muy fácil de cuadrar todo y tengo dos horas para hacer piernas dos horas ellas para patinar así que voy a aprovecharlas al cien por cien pero antes quiero verlas porque es verdad que aquí hay un montón de gente patinando pero todavía no han salido me imagino que se están preparando porque maría es la primera vez que lógicamente tan pequeña se pone se pone unos unos zapatos unas botas de patinaje en hielo para nada tiene un poquito más de experiencia ya lo he hecho otras veces pero bueno quería ver un poquito como le iba a esta primera experiencia alguna caída habrá pero ya sabéis cómo funciona la vida no porque nos caemos para aprender a levantarnos pues hoy la excursión la tenemos a naturlandia hemos esta media horita de nuestro de nuestro hotel y aquí estoy con maría que estamos probando las diferentes actividades tan agradable de momento hemos saltado en el trampolín en las camas elásticas también te has tirado por la tirolina no bueno vamos a ir probando cositas y también tenemos pendiente ir en poni lo que pasa el poni no está aquí y además tenemos una sorpresa porque ahora dentro de media horita va a llegar una familia que todos conocéis y que luego os la presento vale no lo podemos decir bueno dices el nombre de tu amiga de Aitana Aitana pero no decimos nada más bueno bueno llega la hora de lo que nosotros llamamos merienda y vosotros llamáis almuerzo y un cafetito bien rápidamente sin entrar en demasiado detalles ayer estuvimos en mod magic hoy en naturland si tuviera que elegir uno si sólo pudiera uno me quedo con mod magic me gustó más las instalaciones todo ventaja que tenéis aquí en naturland que podéis entrar sin pagar entrada y si luego decidís hacer actividades las pagáis o no por ejemplo en este caso sólo hemos pagado la entrada de maría haciendo señalos músculos a ver yo creo que hay que hay que comer un poquito más cometer otro palito porque falta falta y falta carga alerta alerta que tomes los cafés cariño casi se va el café al suelo es lo que tiene jugar con los niños bueno a lo que decía la única ventaja que he visto en naturland es que podemos estar aquí dentro podemos ver cómo ella hace actividades y nosotros no hemos tenido que pagar la entrada de 35 euros en mod magic no accedes sin pagar entrada pero sí que es cierto que hicimos muchísimas cosas y les hagamos bastante partido a pesar de que nosotros siempre nos quedaron cosas y me quedó pendiente tirarme la tirolina pero ya se nos hizo un poquito tarde hemos estado bastante tiempo pero bueno en resumen elegir yo mod magic y llegará la hora de comer y mira quién tengo por aquí tengo la familia spin martín a las niñas no las enseñamos porque están comiendo ya sus papas fritas con hamburguesa y está buena itana sigue está bueno evidentemente pues yo con con mi plan no nos salimos y no podíamos irnos sin hacer una visita a los jardines de su verde y la verdad es que esto ahora lo voy a enseñar porque es francamente bonito y original fijaros con todos los animales de todo tipo y hacia arriba hay mogollón muy chulo fijaros comentábamos con fran la faena que trae esto tío está muy chuli bueno pues aquí me encuentro amigos en el centro deportivo al serradéis recomendado por jorge tabet y ahora me voy a tomar un cafecito pre entreno me he sacado no había botellas grandes de agua pero me he sacado dos botellas pequeñas luego seguramente me hará falta otra y vamos a ver qué tal está el gimnasio pero bueno yo creo que seguramente estará más que bien para sacar un buen entreno último cardio en ayunas en andorra uno en ayunas y en no ayunas porque sólo hago cardio en ayunas mantenemos los 35 minutos de cardio al día un paseíto en este caso que me hago la avenida merrichel ida y vuelta la vuelta es más jodida porque es su vida y tengo las patas aún con agujetas bueno ayer ayer no os dije nada del gimnasio porque la verdad es que acabé de entrenar y ya me venía a buscar mi mujer y la niña y no era el momento de ponerme a grabar pero sí que debo decir que el gimnasio me gustó tanto a nivel de instalación a nivel de maquinaria completo la temperatura súper adecuadas estaba fantásticamente bien la música que a mí personalmente no me gusta un gimnasio para música alta lo detesto me molesta mucho nuestro gimnasio la música está muy suave y aquí también estaba suave luego el que quiera que se ponga los cascos yo nunca entreno con cascos sí que hago cardio con cascos pero no para entrenar y luego lo mejor para mí fue el trato o sea desde que llegué me encontré gente que me conocía incluso una familia entera que se lo agradezco estuvimos un ratito charlando mientras tomaba el café luego marc un culturista de los de los 90 que también estuvimos charlando trabaja y creo que es con serje y además me invitó para hoy volver a entrenar de hecho a las 11 iré a entrenar otra vez y será ya el último entero en andorra luego comeremos con la familia de frank y nos volveremos hacia barcelona entonces me lo pasé muy bien y dentro de la sala también gente que por algún motivo incluso hubo un chico fortísimo que estaba haciendo momentos de power peso un pesos muertos que me dijo que nos habíamos hecho fotos de verdad que lo siento si a veces no conozco a alguien a veces ocurre que la gente te pide fotos o simplemente charla contigo y tú no lo reconoces pero bueno en definitiva encantadísimo y hoy volveré para hacer brazo último entrenamiento en andorra y luego ya vuelta vuelta a casa así que nada como veis realmente este vídeo a lo mejor os parecerá aburrido porque no lo que hago es hablar de la cámara pero la idea era esta contaros un poquito porque como os digo estoy solo no tengo a nadie que me grave y por ejemplo a temas de entrenamiento poner el trípode y ver como entreno yo creo que eso se puede hacer en otros momentos se pueden hacer vídeos de entrenamiento concretos pero este vídeo blog pues no trata de eso así que nada yo os voy contando lo que va ocurriendo y bueno sigo con la caminata y luego vuelta a casa a preparar desayuno y continuamos con el día bueno amigos estamos aquí en las instalaciones de candea hemos venido a pedir un poquito de formación que ya la sabíamos y os pongo en situación de una forma muy resumida si tenéis niños pequeños como en nuestro caso una niña de cuatro años los niños menores de cinco años no pueden entrar en las instalaciones de los adultos eso significa que por ejemplo mi mujer y yo podríamos ir a las instalaciones de adultos y tendríamos que dejar a la niña sola en otro lugar con monitores con lo que quieras pero bueno nosotros somos unos padres un poquito especiales y no queremos dejar nuestra niña sola con lo cual si la niña no puede estar con nosotros nosotros pues tampoco estaremos en las instalaciones simplemente para que lo sepáis bueno amigos entrenamiento de brazos finalizado ha sido un total disfrute no he grabado de hecho no tenía ni el móvil encima cuando estaba entrenando y así me puedo centrar pero voy a contar rápidamente la anécdota que me ha pasado en el vestuario me han robado la cartera con toda la documentación y todo el dinero miraculosamente hemos encontrado a la persona he recuperado la cartera y me ha devuelto el dinero y me ha pedido perdón yo aún no me lo creo pero eso ha sido la realidad haciendo un resumen muy resumido ahora nos vamos a comer con fran y su familia y dentro de un ratito ya cogeremos coche y volveremos hacia barcelona porque nos toca el camino de regreso a casa bueno ya estamos en barcelona y hemos venido a pasar un ratito al maremazo os acordáis que hace hace unos días puse en venta ya mi audi rs7 performance claro me habéis preguntado cuál sería el nuevo coche os gusta a mí también pero no sé qué voy a gustar bueno llegados a este punto voy a despedir el vídeo estamos ya estamos en barcelona estamos en el mare magnum la verdad que hay un ambientazo que flipas casi nunca en magdalena casi nunca hemos venido en sábado normalmente acostumbramos a venir en domingo que suele ser el último tramo antes de coger el barco o algo normalmente el barco de vuelta pero hoy es sábado tenemos el barco de vuelta a las 11 y media de la noche bastante tarde con la ventaja de que tenemos camarote con lo cual el plan es dormir unas seis horitas despertarnos a las seis aproximadamente a las seis y media llegamos al puerto de palma de mallorca luego tenemos una horita y así tener todo el domingo que si hemos descansado bien tenemos el domingo para aprovechar y hacer cosas no podré trabajar podemos poner orden ir a entrenar y todo así que nada espero que bueno no sé si os habrá gustado este este vídeo blog de andorra es cierto que lo que he hecho ha sido hablar muchísimo y enseñar pocas cosas pero la idea era esta la idea era enseñaros qué se puede ir de vacaciones podéis ir con la familia incluso en este caso con niños y se puede seguir llevando una preparación pautada yo he hecho todas las comidas que tenía que hacer al 100% me queda la cena que la llevo preparada en tupper y 200 de ternera 235 de patata y micigramos de pimiento y eso no me impide pues el que he disfrutado de todas las actividades con mi mujer con mi hija con la familia de fran ellos han comido lo que tenían que comer en cada momento yo he pedido permiso incluso los restaurantes para sacar mi propia comida porque no es exagerado hacerlo cuando estáis en preparación repito otra cosa diferente sería estar de vacaciones donde uno se pide pues una carne con patatas sin pesarlo pero si estáis en preparación como lo estoy yo con un objetivo personal que pero que para mí es como una competición es una competición personal entonces yo quería hacerlo y quería demostrarme mismo que era capaz de hacerlo y disfrutarlo y os prometo con la mano al corazón que ha sido así que nada nos vemos en próximos vídeos voy a intentar hacer vídeos de este tipo pero un poquito más currados más elaborados que me grabe alguien haciendo cosas que no sea sólo hablar a la cámara pero para esta primera ocasión y recuperar este tipo de vídeo los creo que era un poquito la idea un fuertísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo